Vamos ahora al panorama internacional ya que se da a conocer información muy importante por parte de la familia real en donde usted podrá conocer entonces cifras lamentables también porque hay un deceso en la familia y es que María Teresa de Borbón Parma, prima del rey Felipe, conocida como la princesa roja y miembro de la familia, Borbón Parma, quien usted ve en su pantalla, que durante décadas fue pretendiente al trono de España, pues lamentablemente se da a conocer que muere ayer en París a los 86 años de edad, víctima lamentablemente del coronavirus. La noticia la da a conocer su hermano Sixto Enrique de Borbón, cabeza visible del carlismo tradicionalista, que en un comunicado colgado en su página de Facebook dijo encontrarse muy apenado y explicó que precisamente será este día en Madrid en donde se va a oficiar un funeral por ella. Recordó pues memorias de verdad imborrables acerca de su hermana, también que había nacido el 28 de julio de 1933 y bueno empezó también a hablar un poco acerca de esa familia real del legado y todos estos datos importantes que se convierten ahora en memorias valiosas. Se le llamaba la princesa roja, título utilizado en una biografía que le dedicó en el 2002 el historiador especialista en el carlismo Joseph Carls Clemente, en la que destacaba su vehemente defensa de los más necesitados y de la democracia. Licenciada en la democracia, licenciada en ciencias políticas por la Sorbona de París, María Teresa de Borbón Parma, fue entre otras cosas profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid y propugnó una evolución ideológica del carlismo. Descanse en paz María Teresa de Borbón Parma.